Música Además de ofrecerle a los emprendedores una oportunidad para crecer, quiere que el diseño local sea reconocido. Feria Máxima es uno de los más importantes para mostrar el diseño local. Sin duda, más allá de que la gente vaya conociendo tu marca, de ir creciendo en eso, cada feria individualmente es un negocio, es totalmente rentable. Suma muchísimo, porque no es lo mismo tres días acá de ventas que los tres días en el local. Cada vez más gente se interesa, incluso consultan si la ropa es hecha acá, si el calzado es hecho acá. Y bueno, eso es un gran valor para mí, que sea todo pensado acá en Uruguay. Música